Bueno ya he probado lo que es la campaña, el multijugador, ahora vamos a ir lo que es al modo zombies Que pues es uno de mis favoritas, la verdad pues cuando he tenido la oportunidad de jugar los zombies de Black Ops 2 La verdad que lo disfruto bastante, porque es uno de los zombies más interesantes, porque trae más mapas Y entre otras cosas, y la verdad que si es super super excelente, pero bueno Como se lo dije también el multijugador, también lo más seguro que ya también estás viendo lo que es el video Aparte de lo que es el modo zombies, y también hay una parte que también dije De que voy a subir también un video completo con los fragmentos Pues viendo exactamente una zona en específico, un tiempo en específico para que vean como va el juego Si quieres ver el video completo pues aquí está este video justamente para que veas como va el gameplay completo Pero bueno, vamos a esperar a que ejecute, vale ya agarró Vamos aquí a opciones, vamos a ajustes, 800x600, vamos a poner esto en bajo Muñeca de trapo no, avanzado, esto en bajo, sincronización de imagen no, listo Lo que pasa que como les dije también en la campaña, cada juego tiene su configuración Entonces son totalmente aparte los juegos, vamos a darle aquí en ok Vamos a regresar al menú principal, vamos a darle aquí en ok Vamos a darle acá Juego individual Por ejemplo aquí tengo todos los mapas, también si se fijan tengo también lo que es Por ejemplo mob the dead Tengo también este que es transit en el caso También está aquí lo que es no que está un 20-25 modo zombies Salimos, aquí tenemos lo que es origins, uno de mis mapas favoritos La verdad que le tengo un cariño total, aunque no me ha podido hacer el easter egg Pero bueno, tenemos también lo que es aquí Buriet, un mapa interesante Y también está aquí lo que es the rise Que bueno, eso es una campaña totalmente diferente Vale, por fin ya después de buen buen rato Uy, enfoca por dios Ya por fin ya cargó La verdad que es algo muy horrible lo que se demora Pero bueno Vamos a activar una cosa rapidito aquí Creo que ahí tocaba, no Aquí Vale, aquí sí Vale, más nada Sí, no Muy bueno Eh, acércate por dios Tengo que revivir porque si no revivo Pues se acaba la partida en nada Esta no se puede abrir de puesta misma Eh, la Olimpia es una escopeta No me gustan mucho las escopetas acá la verdad Vale Ojito atrás Eh, por dios Vale, necesito gastar una balita Claro, pero como estoy viendo todo pixelado pues No puedo ver nada Jijiji A ver, este es un M14 No No Uy Casi la vuelvo a cagar Casi Casi la vuelvo a cagar Dios mío Vale Ahora sí Esto es para entrar al más allá Ahora sí noto a este Vale Perfecto Eh, creo Ay, todavía queda uno Vale Me da para el Para el arma Perfecto Vamos por la La M14 La M16 Perdón Ah, M14 Mira, por acá también se abrió Perfecto Vale Eh, no recuerdo muy bien Vale Ahí está uno Ok Perfecto ¿Dónde está lo del de más allá? M15 Vale, aquí está Vale Perfecto Vamos a hacer esto rápido Eh, aquí no creo que llegue Vale Sí llegué Ya, eso es todo Ah, aquí Vale Rápido Mira, la voy a cagar La voy a cagar Vale Vale Activo esto Uff Wow Estuve a punto de cagarla Estuve a punto de cagarla Se me olvidó Es que no recuerdo ya las cosas acá Las cosas acá de este mapa Si no lo recuerdo ya nada De modo Td Aquí active algo Ah, vale Mira, doble points Perfecto Apuñalo 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 Disparo Y apuñalo Vale Voy a volver a intentar esto Porque ya más o menos Recuerdo O lo que estaba viendo ahorita Antes de cagarla acá Tengo que subir aquí Luego Aquí subo Vale Esto era Perfecto Vale Bajo Ahora Por ahí ¿Dónde está el otro zombie? Creo que no le di Pero bueno Reanimo Vale Esto era para abrir Esto de acá Perfecto La zona turbia Literal La zona súper turbia Aquí para ir al más allá otra vez Pero aquí sí Esto sí me complica más La verdad De hecho Creo que Sí Efectivamente No puedo abrir esa puerta todavía Así que pues La verdad Que va a ser una pérdida de tiempo Se necesita Llave del alcaide Ok No cargo La textura Por lo que estoy viendo Pues Vale Subo aquí un momentico Subo aquí Subo por acá Guay Los FPS La verdad Que Es un poquito difícil Mira Ahí está Ah Para eso era Amigo Claro Vale Entra el más allá Otra vez Tengo que subir Aquí Vale Eso era lo que tenía Que hacer Eso es Más que todo Para agarrar La llave Del alcaide Corre Vale Puta 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 Es difícil Por Dios Ojalá fuera Joda Pero es que Es difícil Me cago en la madre Vale Vamos a hacer una cosa Rapidito Porque Aquí abajo Tengo algo Que hacer Así que Vamos a hacer Rapidito Esto Quita Quita No sé Si de acá Se puede activar No sé Si se activó Pero bueno Rápido Donde estoy Corre 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 Creo que no se activó Eso No No se activó Claro Esta es otra cosa Que es como De la parte Del easter egg Pero bueno Vamos a subir Ah no Aquí está Ah no Queda todavía ¿Dónde está El otro zombie? Aquí está Todavía queda Otro Vale Aquí está Ah queda otro Bueno Pero yo creo que Mejor ya está aquí Porque la verdad Que se está haciendo Muy largo Tengo que hacer Varia edición Porque la verdad Que estuve Muchos problemas Con unas partidas Que pues prácticamente Al inicio Me mataban Y es por el lag Pues ya están viendo Lo que son Los FPS Como va acá Pero bueno Espero que te diste este video Recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Recuerda que en la descripción De videos Es lo que es el link Del discord Para que se unan Recuerda que es totalmente Gratis Al igual que el canal Secundario Que también está En la descripción Y bueno Eso se ve Hasta la próxima Adiós